Y desde ya comienza, Gerencia para Todos, una nueva visión del mundo de los negocios. Porque hoy día, los nuevos emprendimientos son posibles. Gerencia para Todos, con Rafael Líbez, por 88.1 FM. Es necesario que apliquemos la gerencia en todo. Por eso, podemos hablar de una fórmula del emprendimiento. Aunque cada uno de nosotros puede desarrollar su propia fórmula. Por cierto, les invitamos a nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También a visitar nuestra página en YouTube Gerencia para Todos, donde hay muchísimos elementos para que tú mismo puedas construir tu propia fórmula para emprender, para construir tu máquina financiera y surfear la inflación. Ahora bien, hay cinco elementos esenciales que constituyen el emprendimiento. Ellos son la intención, la decisión, la planificación y la acción. Es necesario que todo esto esté enlazado con el compromiso. El compromiso va a constituir la cadena que va a ser posible que la intención, la decisión, la planificación y la acción puedan funcionar. Y esto constituye la diferencia entre, por ejemplo, una persona que no alcanza los objetivos, que puede ser un soñador, y lo que constituye ser emprendedor. El emprendedor, a diferencia del soñador, tiene la capacidad de conseguir resultados. No queremos decir con ello que sea malo o que no sea adecuado ser soñador. Es necesario ser soñador muchísimo. Y ahí reside la fase de la intención. Pero no basta con ser un soñador, es necesario decidirnos para actuar, es necesario planificar y es necesario tener un compromiso. Esa es la fórmula fundamental para emprender cualquier acción, bien sea un negocio, una actividad social, una actividad de ayuda a la comunidad. En cualquiera de los campos siempre es necesario aplicar estos principios del emprendimiento. Y más, aún más, a aquellos que quieren construir su propia máquina financiera para surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos. Porque la gerencia es accesible a todos. Visita GerenciaParaTodos.com Síguenos en Twitter, arroba GerenciaTodos e Instagram, arroba GerenciaParaTodos Y más, conmigo perdón. No. No.